¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo quieres hacer? Porque siento que realmente es el amor de mi vida y que quiero un futuro de su lado. La conozco muy bien y siento que le va a gustar. Hay un margen de error ahí, ¿cierto? Sí. Podría ser que sí, podría ser que no. Yo no quiero saber nada de este chico. En todo ese tiempo fue un inmaduro, le encontré chaspeo en otra chica. O sea, vengo aquí a pedirte perdón. Creo que no te quedó claro, que no quiero saber nada de ti. A veces las personas esperamos al último momento para poder agotar la última oportunidad. Él está agotando la última. Señoras y señores, bienvenidos al Mejor Media Naranja del Año. Esta es una genial sorpresa y no lo hago solo. Para ello, tengo a este genial equipo para hacerlo. Así que, ¡vamos! Chicos, bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy tenemos una sorpresa súper especial. Hemos hecho lo posible, estamos arriba. Y casi lo ven a mi brother, él es el que está haciendo la sorpresa. Hermano, ¿todo bien? Todo bien. Hermano, te vas a tener que quedar escondidito acá y diciéndome dónde está la señorita a quien tú quieres sorprender. Yo la abordo, tú llegas. ¿Vale? Te deseo que todo te vaya bien. Pero antes, cuéntame un poquito, ¿qué vas a hacer? Voy a intentar sorprenderla con este detalle, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo quieres hacer? Porque siento que realmente es el amor de mi vida y que quiero un futuro a su lado. Quieres un futuro a su lado. ¿Tú crees que a ella le guste la sorpresa? La verdad, la conozco muy bien y siento que le va a gustar. Hay un margen de error ahí, ¿cierto? Sí. Podría ser que sí, podría ser que no. Ajá. Pero por ahí dicen, quien no intenta, no gana, ¿no? Exacto. Así que vale, brother, dale con todo, hermano. Yo voy a hacer lo posible. Hello, chicos. En este momento nosotros nos encontramos acá justo al costadito del arco porque por acá es por donde va a pasar alguna señorita que nosotros estamos esperando. Y nosotros estamos en ello. Mientras tanto, estamos acá con nuestros mariachis. Y si ustedes saben, nosotros vamos a abordar a alguien diciéndole que adivine la canción, ¿vale? Vamos a ir probando. Cualquier canción se tocan y la gente tiene que adivinar. Una chiquita nada más. 10 segundos, ¿vale? Ya la vemos y la agarren. Muy bien, corazón. Naturales actúen ustedes. Nos va a bordear por atrás. Ay, chicos. Ok. Vénganse por acá. A ver, vamos. Vénganse por acá. Vénganse por acá. Tenemos un juego bastante chévere el día de hoy para que la gente pueda adivinar la canción que tenemos, ¿vale? A ver, corazón, ¿cómo estás? ¿Te adivinas una canción el día de hoy? ¿Te adivinas una canción? A ver, cinco segundos. Cinco segundos, cualquiera. Listo, ya está, ya está, ya está, dale. Así fue, así fue. Eh, usted no jugaba, jugaba con ella. Corazón, ¿cómo estás? Ay, perdón. ¿Te adivinas una canción el día de hoy? ¿Cómo estás, muñeca? ¿Todo bien? Qué guapa estás hoy día, ¿eh? Gracias. Corazón, ¿te adivinas una canción el día de hoy? Nada más. Te voy a pagar. Te pago, te pago. Tú sabes que con dinero baila el mono. Tú me adivinas, es más, hagamos algo. Tú me adivinas tres canciones y yo te doy un monto, no sé, imaginemos 100 soles por tres canciones. Solamente por... Eh. Pero solamente por adivinar las canciones, nada más. Corazón, tres canciones y me adivinas y yo te pago, ¿vale? ¿Eres buena con las canciones tú o buena en karaoke? ¿Cantas o no cantas? Nada. Nada, 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 nada. Ok, muy bien. Vamos a ver, ¿dónde están mis mariachis? A ver, hermano, ¿qué ha pasado? El único mariachi que me quedó. ¿Y el resto de mis mariachis dónde están? Mis mariachis, a ver qué pasen. Vénganse para acá, pues. Se supone que yo tenía que estar con mis mariachis al costado. Vamos, una canción primera. Corazón, te doy una pregunta. ¿A ti te gustan los mariachis? Sí. Antes de que me adivinen las canciones, si yo le diría a ellos que te dediquen una canción a ti especial, ¿qué canción te gustaría? Mi niña bonita. Mi niña bonita. ¿La tienen? Sí. Mi niña bonita. Ok, vamos a ver esa canción. ¿Cómo te pone? Feliz. ¿Te la han dedicado alguna vez? No. No te la han dedicado. Bueno, el día de hoy te la voy a dedicar yo, ¿vale? Te la voy a dedicar yo. El día de hoy te la dedico yo. Y aprovecho para decirte que estás muy guapa. Y no solamente eso, sino para dedicarte a la canción. Y después de eso hacemos el jueguito. Hoy día quiero que te sientas muy importante. Quiero que te sientas muy guapa. Porque todas las mujeres son guapas. Pero hoy día de repente, no sé, se me ocurrió dedicarte a la canción a ti. ¿Vale? Vamos, mi niña bonita. La cuenta de tres muchachos. Estamos activos. Tres, dos, uno, go. Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo. Que cuando van a ser padres, quisiera que fueran... Sorpresa. Picado, chapa en picado. Corazón, es una sorpresita para ti, princesa, de parte de mi amigo acá. Amigo, ¿estás nerviosa? Señores, más atrás. Acá, al menos estamos tratando de que pases un bonito momento agradable. Te estamos haciendo una bonita sorpresa. En realidad, la finalidad solamente la conoce él. Y nosotros estamos acá ayudándolo a él para que él pueda decirte unas cuantas cositas que quiere. Él quiere decirte algo muy bonito. Se ha tomado todo el trabajo de hacer un trabajo de investigación para poder dar contigo. Y nosotros hemos estado esperando hasta hace buen rato acá. La verdad, ha sido muy complicado con toda la gente poder identificarte dentro de todo. De verdad, he estado más nervioso. Un poco más si les gritaba a todos porque no me dejaban ver. Pero te logré identificar. Por suerte tengo buena vista. Entonces, corazón, el día de hoy estamos acá con mi amigo que también está bien palteado. Brother, algo que decirle. Esto, mira, mi causa está temblando. Hermano, esto, préstame, por favor, que esto no te puede quedar. Esto es para ti, corazón. Corazón, corazón, el presente no es obligación para que... ¿Cómo te lo explico? Recibir un presente no hace que tú estés obligada a responder afirmativa o negativamente. Hola. En primer lugar, ¿no? Sé que he pasado mucho tiempo. Bastante y solamente vengo aquí a pedirte perdón. Durante todo este tiempo... Durante todo este tiempo no he podido dejar de pensar en ti. Solamente es lo único que ha pasado en mi cabeza. Pero no entiendo por qué lo tomas a la risa. ¿Estás siguiendo? No, no, no. Una persona muy cercana a ti le ha pasado la información de que tú estarías acá. ¿Por qué quieres saber dónde yo estoy? No entiendo. ¿Por qué te prestas para esto? Escúchame, nosotros somos... Escúchame. Yo no quiero saber nada de este chico. No voy a aceptar nada de él tampoco. Vale, nosotros... Yo, perdóname, yo siempre voy a... No, ¿por qué no me dijiste que era para eso? Perdón, era una sorpresa. No, nadie sabe lo que... Es mi vida, o sea, ustedes no saben por qué no quiero saber nada de este chico. Me gustaría que nos cuentes para poder entenderlo, porque tampoco queremos que seas la mala de la película, ¿no? Encima vienes acá y te quedas callado. Ni siquiera dices nada. ¿Qué pasó? No tienes nada que decir. ¿Qué pasó? Cuéntame. Oye, no estoy con él hace dos meses. Vale. Y no quiero saber nada de él tampoco, o sea... ¿Por qué? En todo ese tiempo fue un inmaduro, le encontré chasco en otras chicas, o sea... Corazón, tú tienes tu versión, nos gustaría escucharla. Nosotros solamente somos una herramienta para tratar de ayudarlo a él, pero tú tienes tu lado. Nunca he sido detallista en los dos años que hemos estado juntos y ahorita viene con un peluche, todo ridículo. Y encima viene conmigo. Quiero hacer las cosas bien esta vez. O sea, los ha contratado, no entiendo. Nosotros somos parte de él. Nosotros nos buscan y nosotros vemos si accedemos a hacer una sorpresa. Pero por qué sorpresa para eso, cállate. Porque quiere reconquistarte, corazón. Corazón, porque quiere, quiere, quiere dar un último... No me toques. Quiere... No vienes acá a meter presión, a hacerme pasar... No, 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 corazón. Acá no es presión. Acá la decisión la tienes tú. Tú no tienes... La gente no tiene absolutamente nada. Queda normal todavía. Como si yo fuera la mala. No, 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 no. Posiblemente no, corazón. Tú tienes tu versión, mi amor. Por eso te digo, si tienes algo que decirle, díselo ahorita. Yo reconozco que he cometido errores, que la c*** tres veces, pero esta vez... Varias veces. Varias veces. Te he perdonado varias veces. Te he perdonado varias veces. No solamente una, te he perdonado varias veces. Y no quiero saber nada de ti. Creo que no te quedó claro que no quiero saber nada de ti. No me importas. No, no quiero saber nada de ti. Ya. No sé, no me sigas. Estás loco, está mal de la cabeza. No sé por qué has venido hasta acá. Ok, entonces, en cuestión de lo que el muchacho está haciendo, yo creo que está... Me parece ridículo todo esto. Princesa, lo que él está haciendo. Obviamente, yo sé por qué te parece ridículo, porque lo hubieses esperado antes, creo yo. Exacto. O sea, en dos años no lo hizo lo que era senorita. ¿Sabes lo que sucede? No sé nada de este chico. De este chico hace dos meses. ¿Sabes lo que sucede? A veces las personas esperamos al último momento para poder agotar la última oportunidad. Él está agotando la última. Si tú no se la das, no pasa nada. No estás obligada a dárselo. Tú conoces tu versión, tú conoces tu verdad y la respetamos. No sé nada de él. ¿Tienes algo que decir a ello? Esperé dos meses porque ha pasado todo este tiempo y... Porque tú tomaste la decisión de alejarte, de bloquearme. No estuve nada de ti durante mucho tiempo. La sorpresa, amigo. Sí. Ahora solamente quiero que sepas... Te dije que era su última bala. Y levántate. Era... Levántate. 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 Mira, gracias por tu tiempo. Hasta que tú me entrevistaste estaba todo bonito. Vino este chico y ya me... OK. Pause. Dale, dale. No, no, no. No hagas eso. No hagas eso. Nosotros te queremos ayudar, pero no así. Ya, tranquilo, no hagas eso, tranquilo. No, vámonos por el carro nomás, vámonos por el carro. No pasa nada, no pasa nada. No, ¿qué voy a hacer con eso? Vámonos por el carro. Es de chico. Vámonos por el carro. Ya, tranquilo, no, no pasa nada. Ya, tranquilo, ya. Levanta nomás, tranquilo, no pasa nada. Tú querías, tú dijiste, es el último. No pasó, no ganó, no prosperó, tranquilo. Ya lo intentaste, no te vas a arrepentir de nada, lo has intentado. Peor es quien no lo intenta, ¿sí o no? No pasa nada. Vámonos por el carro, vámonos por el carro, vámonos por el carro, vámonos por el carro. Síguelo a él, síguelo a él, llévatelo al carro. Chicos, a ustedes les ha gustado este video, ya saben, no se olviden de ver este y este video, que son recomendaciones del editor y, por supuesto, mías, videos hechos por mí y mi gran equipo. Ya saben, suscríbanse al canal, activen la campanita y no se olviden de seguirme en todas mis redes como Pinky Show Oficial. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!